Este año con lo que contamos en la fiesta de Costa Teguise es que muchos de los colectivos deportivos, las asociaciones y demás han participado en la programación de la fiesta, que es lo que queremos para atraer a todo ese volumen de gente a todos esos vecinos de Costa Teguise que se sienten un poco para hacer esa inclusión de Costa Teguise como pueblo. Tenemos varios actos como son los torneos de las entidades deportivas, las asociaciones, como la Asociación de Mayores tiene ese acto, como es la representación teatral que van a desempeñar mañana miércoles.